Se presentaron en el registro del Parlamento para entregar un documento en el que piden al presidente de la Junta que no aplique los recortes en sanidad. Son varios de los integrantes de la plataforma SOS Sanidad de Pública formada por profesionales de la medicina del sistema público de toda Galicia. Lo peor es que vamos a perjudicar la salud de la población que cuando llega el recurso sanitario va a llegar en muchas peores condiciones y por lo tanto va a ir más caro atenderlos. Estos profesionales del sistema sanitario explicaron algunas de las consecuencias de los recortes como puede ser dejar desatendidos a los pacientes con dificultades de movilidad que necesitan del transporte sanitario no urgente para acudir a las pruebas médicas o tratamientos. Vai ter que pagar o transporte programado porque en este momento gratuito pero vai no ter que pagar con cual va a haber gente que vai decir que no, que non pode. Los jubilados de la comunidad tendrán que adelantar el coste del 10% de todas sus medicinas durante seis meses. El tope de ocho euros cada mes como máximo del que habla el gobierno se equilibrará dos veces al año. En Galicia hay muitísimos polimedicados y a mayor parte da xente mayor. Consideran que la retirada de las tarjetas a los inmigrantes derivará en un problema de salud pública. Porque no se pueden poner en marcha de un modo efectivo as medidas de control sanitario que se deben ter con todo mundo. La plataforma SOS ha recogido más de 30.000 firmas de apoyo a una iniciativa legislativa popular para garantizar el acceso a la sanidad pública. El 3 de junio se manifestarán en Santiago para exigir el blindaje de la asistencia gratuita a toda la población.